Bienvenidos al Espacio de David Espacio de David, hoy no hay gameplay, hoy toca vlog Vamos a hacer un vlog del río ¿Qué llevas en esa bolsa? Enseña lo que llevas en esa bolsa Agua fría Agua para el río, para no pasar sed ¿Le creen que sea agua o qué? ¿Tú le crees, Tali? No Aquí tenemos un caminito Tali, cuidado Hey ¿Qué le dices a tus chicos? Les animo a que los domingos se despierten temprano como nosotros Y disfruten del día Ahora vais a ver dónde vamos a ir Aquí hay que venir con bambas Hola Cuidado Tali Aquí estamos con Fran de la jungla Fijaros, mirad cómo vamos Tres anclas, pero todo por el espacio de trillings Vamos chicos Tres anclas Tres anclas, pero no hay que ira Tres anclas Tres anclas Tres anclas Tres anclas Tres anclas Tres anclas Sun tenemos una a otra. Muy buenas y ya estamos aquí, ya estamos en el río y fijaros, ya estamos en el río y fijaros lo guapo que se escondía en la naturaleza a ver libre en el campo, en el río, fijaros. Aquí encontramos una pescilla. Muy buenas y buenas. Muy buenas chicos, aquí estamos ya en el río, aquí disfrutando un poquito. Te seguimos, ¿eh? Esto es esto, disfrutar un día de la naturaleza en el río, ¿vale? Esto es vida chicos. Os animo a todos a que disfrutéis de la naturaleza. Saludos desde Espacio de David. Nos vemos. ¡Le dodo! 10 10 10 10 10 10 20 21 22 20 22 22 23 22 25